... Bueno, seguimos con Carlos Ocaris, tenemos pocos minutos, pero aquí dice José Páez, ¿por qué el gobierno se exigió para el juicio político maduro de la Asamblea, parar el juicio político maduro en la Asamblea y la MUT que exigió? Nosotros el primer punto que llevamos en la primera reunión es la solución electoral, o el restablecimiento del derecho del pueblo, que es el refreno revocatorio, o unas mega elecciones, lo dijimos en el primer punto y lo seguimos manteniendo y ese es el objetivo fundamental de estar allí sentado, lo hemos dicho en público. Aunque el gobierno diga que no, que eso no está planteado, es factible que eso ocurra, de verdad. Nosotros vamos a seguir presionando para que eso ocurra, pero es lo que te digo. Adelantar presidenciales, eso es lo que ustedes quieren. No solamente es la mesa, eso es un espacio, es la calle, es la mesa, es la Asamblea, es la presidencia internacional, es todo junto al mismo tiempo para lograr restablecer todos los derechos entre esos, el derecho a votar. Ajá. Otra cosa, los presos políticos. Sí. ¿Cuándo salen algunos presos? ¿Cuándo hay esas pruebas de amor? Fíjate, la mesa de los presos políticos la dirige el mismo anuncio, el mismo Vaticano, el representante del Vaticano en Venezuela. Y hay un trabajo que se está haciendo muy intenso para que salgan todos los presos, porque para nosotros son inocentes. Está el compromiso que en el transcurso de los días van a ir saliendo presos políticos y eso, por supuesto, se comunicará. ¿En las próximas horas debe haber resultados? Nosotros esperamos que en las próximas horas tengamos resultados. Ahora, ¿quién creó ese término de personas detenidas que ha generado otra problema? Eso sí, eso fue una... y aquí lo he dicho varias veces. Ah, ya tú lo dijiste que... Sí, eso fue una... en el comunicado de la MUT hubo una equivocación y estaban personas detenidas. A mí me corresponde leerlo, por eso yo he asumido la responsabilidad y la asumo aquí también. Y lo repito, he llamado a muchas familiares que son amigos además de personas que están en este momento presas políticas y les he explicado. Y por supuesto, al igual que se lo he dicho a ellos en privado, lo digo aquí en público, eso fue un error. Obviamente son presos políticos. Ahora, el objetivo no es quedarse pegado en el nombre, sino en su liberación. Y es lo que estamos trabajando todo el tiempo. Aquí hay otros comentarios. Por ejemplo, dice Julia Costa. Ayer Chubo con Vladimir dijo que un nuevo CNE que pase de 1 a 4 a 2 a 3 también sería un logro. ¿Compartes esa visión? No, nosotros vamos a luchar porque tengamos... No sé exactamente qué dijo Chubo Torriar, que también está dando una lucha admirable en todos los frentes. Pero el compromiso nuestro es lograr un CNE neutral. Neutral significa que no haya mayoría para ningún lado. No queremos tampoco que sea mayoría opositora. Queremos que sea neutral y que el pueblo tenga la garantía de un árbitro electoral. No como el que tenemos ahorita, que nos quitó el revocatorio. Un árbitro que haga respetar los derechos del pueblo. Instagram, Yulibet Rivas. Apoyo a la MUT desde Varinas. Rona Valper dice, tanto nada para morir en la orilla. El problema es que somos nosotros los venezolanos los que nos estamos muriendo en esta revolución. Mientras la oposición diáloga muy amenamente con él, AMPA, en Miraflores. No, primero, y es buena la pregunta de la amiga, ahí no estamos de manera amena. Ahí estamos de manera responsable. Y por supuesto, estamos para defender los derechos del pueblo. Y eso es un espacio más. Todos los otros espacios también hay que llenarlos. David Mármol, hay que dialogar porque nadie quiere ponerlos muertos. El gobierno es un régimen armado y acorralado. Y dice por aquí, le deseo lo mejor, Xiomara Llanzo. Le deseo lo mejor, que Dios les dé sabiduría y salgamos de esta pesadilla. Bendiciones de luz. Muchas gracias, Xiomara. Bueno, pregunto a los invitados, ¿qué opinas de la mega devaluación de Bolívar en referencia a Dollar Today? El diálogo está funcionando. La mega devaluación, eso forma parte del desastre del gobierno, de la política económica. Por eso es que tenemos que pelear y luchar para tener una solución electoral y que el pueblo decida para cambiar esa realidad. Porque las cosas que nos diferencian con el gobierno son muchas. Son de fondo, son de forma. Y por eso, en todos los espacios tenemos que hacer valer lo que son los derechos del pueblo y que la triste, la dantesca realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela, que nada le alcanza para poder vivir, para poder comer, la inseguridad en todas partes galopando. Ese es el reto, cambiarlo, para cambiarlo. Y para cambiarlo tenemos que juntos luchar en todos los frentes. Una palabra para los escépticos, ya terminando. Lo que quiere el gobierno es que usted esté escéptico. Lo que quiere el gobierno es que usted pierda la esperanza. Lo que nosotros tenemos que dentro de cada cuerpo, dentro de cada persona, es remover por dentro nuestra alma y que se renueven las esperanzas. Que quisiéramos avanzar más rápido, totalmente. Pero que sigamos avanzando en el camino de la construcción de un nuevo país y de fortalecer y de cambiar definitivamente la democracia para darle progreso y futuro a nuestro pueblo. Y con este tweet despedimos el programa. Ocarija, este joven se debe felicitar, es claro, preciso, objetivo y tiene los pantalones bien puestos, dice por aquí EVE. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una es un decal, otra es un decal. Y como lo dije al principio, Vladimir, nosotros estamos ahí con convicción. No tenemos la convicción de los resultados, pero usted tenga la tranquilidad que tiene la convicción que iba a estar Carlos Ocariz luchando por sus derechos y no haciendo lo que el gobierno le da la gana, tanto en la mesa como en la calle. Acompáñenos y no abandonen la lucha con nosotros. Muchas gracias, Carlos Ocariz, por haber venido. Muchas gracias. Aquí en Globicio nos vemos todos. Gracias a quienes nos escribieron a la etiqueta del día de hoy, Ocariz a la una. Vamos, entonces, a despedirnos. Esto será esta mañana y quédense con el hombre de la brújula internacional, Julio César Pineda.